Respecto al trabajo que hacemos aquí todas las noches, este trabajo representa el esfuerzo de, en principio, todo el gobierno federal, no solamente la Secretaría de Salud o no solamente el sector, sino todo el gobierno federal, y en síntesis representa también el trabajo de todo el país, de todo el Sistema Nacional de Salud. Precisamente como lo acabo de ilustrar, la información que tenemos nosotros en las oficinas federales de salud proviene de las unidades de salud. Es decir, cada uno de los médicos y médicas que brindan servicios de salud son quienes nos generan esa información. Y aquí quisiera expresar también por esta razón mi agradecimiento y respeto a el personal de salud. En primer lugar, por lo que hemos dicho y seguiremos diciendo, por estar al frente de esta respuesta directamente con las personas enfermas, lo cual implica una enorme responsabilidad, una gran dedicación, un compromiso en términos de su ética profesional, y les agradezco por eso. Pero también les agradezco por contribuir a la información, generar datos, generar información, porque estos datos, cada uno de los datos que usted integra al hacer una notificación a la unidad de epidemiología de su hospital, o directamente en la plataforma, si es su caso, o transfiriendo una ficha de información hacia la jurisdicción sanitaria, todo esto se construye en una panorámica, en una representación de la dinámica epidemiológica de COVID en México. Entonces, gracias, gracias a todo este personal, profesionales de la salud, es que aquí podemos venir cada noche a mostrar el trabajo de todas y todos ellos. En ese sentido, en la función que cumplo aquí de siete a ocho de la noche, pues es un honor, es un honor, es un honor porque le estoy dando voz a centenas de miles de profesionales de la salud en todo el país, en cada uno de los estados, le estoy dando voz indirectamente a la autoridad sanitaria de los estados, porque es la información que proviene de los estados la que yo presento aquí. Y desde luego es una gran responsabilidad, porque finalmente en el manejo de una epidemia, como hemos dicho siempre, pero desde el inicio de la epidemia con mayor énfasis, requiere que la población pueda conocer en tiempo real y de manera clara la información. Si la población conoce de manera clara lo que está ocurriendo, puede tomar decisiones favorables a su salud y a la salud de sus familiares, de su comunidad y de todas y todos. La transparencia en el manejo de la información, también esto ya lo hemos dicho, no es solamente una responsabilidad que se cimenta en una ética, ética individual, ética profesional, ética institucional, ética de gobierno. Es también un atributo técnico extraordinariamente importante. Por esa razón, hemos puesto a disposición del público toda la información que está en nuestras manos. Esta información, además, no lo perdamos de vista, cuesta, generar esta información cuesta, porque son los salarios de los profesionales que además de atender a los pacientes, hacen ese trabajo de información. Los profesionales que se dedican a los campos de epidemiología, que corroboran los datos, verifican los datos, integran la información y es una gran cantidad de personas, obviamente los gastos de operación, la del mantenimiento de las computadoras, de las redes, de los servidores, etcétera. ¿Quién paga esta información? La pagamos todos. Todos los contribuyentes, todos los que somos personas físicas, pagamos impuestos. Los que son personas morales, también parece que en su mayoría pagan impuestos y pagamos esta información. Entonces, ¿quién es el dueño de esta información? Todos. 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 Por esa razón, y esto es en cierta manera histórico, no había ocurrido en toda la historia de la vigilancia epidemiológica en México, que se estableció en 1881. En julio de 1881, quizás esto no lo sabían la mayoría, se estableció la vigilancia epidemiológica de México, con el surgimiento del boletín del Consejo Superior de la Ciudad de México. Es el primer documento que podríamos rastrear como el ancestro del boletín de epidemiología que usamos hoy, de la revista Salud Pública de México, que edita el Instituto Nacional de Salud Pública y los distintos elementos que tenemos hoy. Imagínense, 1881, julio. Y la hemos puesto a disposición en los formatos más avanzados que hoy existen. El mapa municipal que acabo de mostrar es una liga de acceso público, no necesitan registrarse, por supuesto, tampoco pagar. Hay un portal de gobierno sobre datos abiertos, pusimos a disposición la información, se actualiza cada 24 horas conforme surgen nuevos datos, y así lo seguiremos haciendo. Nos parece que eso es lo importante, que todo mundo tenga acceso a los datos que son propiedad. Es un bien público.